Desde el año 2007, la compañía australiana de generación de energía renovable Pacific Hydro desarrolla su programa Sociales Creciendo Juntos, iniciativa que va en beneficio directo de las comunidades del Alto Cachapual. En ese marco, se inscribe el lanzamiento de la sexta versión de este fondo concursable, año 2012, el que a la fecha ha permitido la realización de 65 proyectos en las áreas de salud y recreación, educación y cultura, desarrollo comunitario y medio ambiente. Feliz, aparte que incrementaron el monto, feliz porque pueda alcanzar a otras instituciones, que todos podamos participar y lograr lo que queremos hacer, porque nosotros que una empresa nos esté apoyando de esa manera es importantísimo. Felicitar a la empresa que dé estos fondos concursables para la comunidad, porque yo creo que todos los recursos son bienvenidos, y sobre todo a través de las organizaciones sociales que la gente pueda participar, porque cada uno sabe su necesidad. Yo insisto que todos fondos, y ahora que aumentaron los ingresos a 60 millones de pesos, yo creo que es bienvenido para nuestra comuna. Durante sus versiones anteriores, este fondo concursable ha favorecido de manera directa a más de 3.400 personas del Alto Cachapual. La verdad que la meta es seguir aumentando, seguir beneficiando, y más que en cantidad de proyectos, es en calidad. Las bases permiten a los beneficiarios postular infinitos proyectos, como que también pueden postular dos o tres, que representen a la mayor cantidad de personas de las localidades. Los interesados en postular en la sexta versión del Fondo Creciendo Juntos pueden obtener las bases y formularios en la página www.pacifichydro.cl o retirarlas en las oficinas de relaciones comunitarias de la compañía, ubicadas en Camino Colla Sin Número, al costado de Terpel. La recepción de proyectos se extiende hasta el viernes 27 de julio. La recepción de proyectos se extiende hasta el viernes 27 de julio.